Hola, mi nombre es Mariana Ortega y soy directora del festival Amor es Amor. Hola, mi nombre es Marco Aydar y soy productor ejecutivo del festival Amor es Amor. Bueno, queremos agradecerles a todos por haber sido parte de esta segunda edición de este festival, el cual es el primer festival de cine LGTQ+, internacional de la provincia de Córdoba, desde 2019. Bueno, queremos agradecerles justamente por haber sido parte de esta segunda edición. Queremos agradecer a todos los participantes que han podido hacer real esta segunda edición del festival Amor es Amor. Agradecer a Córdoba, en la provincia que estamos haciendo el festival, a Argentina, muchos participantes de Argentina y a todos los participantes internacionales como por ejemplo Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, España, Corea del Sur, Israel y muchos más. Ahora vamos a empezar con la premiación en la categoría animación. En esta categoría tenemos a tres personas en el jurado, quienes son Juan Pablo Saramela, Romina Zavari y Alejandro González. En la categoría de cine de animación, en la sección internacional, anunciará el ganador Alejandro González de Córdoba, Argentina. Hola, mi nombre es Alejandro González y soy jurado en la categoría de animación del festival Amor es Amor. Tengo el honor de entregar el primer premio en la categoría internacional al corto Tamou, de Zor Edri y Tom Pressman, de Israel. Muchas felicitaciones, es un orgullo que hayan compartido su cortometraje con nosotros y hago extensiva estas felicitaciones a la Escuela Besalel, puesto que este es un corto de graduación. Ahora vamos a avanzar con una mención especial para animación nacional, la cual va a ser nombrada por Romina Zavari desde Córdoba, Argentina. Hola, mi nombre es Romina Zavari, soy de Córdoba, Argentina y soy jurade del festival Amor es Amor en la categoría animación. Y hoy tengo el honor de entregar esta mención especial en la sección nacional al cortometraje Muñeca Rota, de los directores Gaspar Aguirre y Román Sobrano. Muchas felicitaciones, fue un honor formar parte de este hermoso festival. Un beso. En la sección nacional de animación, al ganador lo va a anunciar Juan Pablo Saramela desde Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Saramela, estoy en Buenos Aires, Argentina y soy jurade del festival Amor es Amor en la categoría animación. Y voy a anunciar ahora el ganador de la sección nacional, que es el corto a todos los pibes que amé, de Franco Ariel Malicia. Felicitaciones Franco, felicitaciones a todos los que trabajaron en este corto y espero que les sirva de incentivo para seguir haciendo cosas tan lindas como este trabajo. Chau. Muchísimas gracias Juan Pablo y Romina por todo lo que han hecho por el festival y por haber sido parte de esta segunda edición. Y ahora vamos a avanzar a la categoría documental, la cual ha estado compuesta por cuatro personas en el jurado, quienes han sido Nicole Costa, Celeste Giaccheta, Cecilia del Valle y Mr. Michael. Ahora a continuación Celeste Giaccheta va a realizar el anuncio del ganador internacional desde Córdoba, Argentina. Hola a todos, mi nombre es Celeste Giaccheta, yo vivo en la provincia de Córdoba, Argentina y soy jurado del festival Amor es Amor en la categoría documental. Tengo el honor y el placer de presentar el primer puesto de esta categoría en documental internacional para el fin corto llamado Mi Arma. Felicitaciones, estamos orgullosos de todos los trabajos que presentaron, pero en particular este atrapó, diría de manera unánime, a cada uno de los y las y les jurados. Y la verdad que es una apuesta hermosísima donde el arte en este corto, la forma de narrarlo y también ese actor principal que han elegido se llevó todas las miradas. Bueno, y ahora es momento de decirles la mención honorífica dentro de la categoría documental internacional y tengo el honor y el agrado de poder decir que quien se lleva este premio es Liz Datt. En la categoría nacional anunciará Nicole Costa desde Estados Unidos a las menciones y al ganador. Hola, soy Nicole Costa, directora chilena, residente de la ciudad de Nueva York y jurado del festival de cortometrajes Amor es Amor en la categoría de documentales. Se me ha otorgado el honor de anunciar a los y las ganadoras de este certamen y comenzaré anunciando el primer premio que hemos decidido sea para cuerpo transversado de Salomé Lozano. Nos pareció que era un trabajo muy eficiente en visibilizar la importancia de las comunidades y la lucha contra el transfeminicidio. Y también hemos decidido otorgar esta vez a dos menciones honrosas, dos menciones especiales que son para Putas Feministas de Nica Ardito y la confesión de Facundo Rodríguez. Felicidades a los y las ganadoras. Queremos agradecer a Celeste y a Nicole por los anuncios y ahora vamos a avanzar con la categoría ficción. La cual ha estado compuesta por todas las personas en el jurado, quienes han sido Paola Suárez, Juana Jiménez, Gabriela Zabaté y Ana Ivanova. Hola, soy Paola Suárez de Córdoba, Argentina y tuve el honor de integrar el jurade de ficción del festival Amor es Amor junto a Ana Ivanova y Gabriela Zabaté de Paraguay y a Juana de Costa Rica. Y en esta ocasión les queremos contar cuál fue la decisión del jurade en relación a los premios de la sección de ficción. Los voy a leer porque hay varias menciones y no me voy a acordar de todas. Bueno, en principio queremos darle una mención a Lo efímero de Jorge Muriel. También queremos darle otra mención a Después de aquella fiesta, la película proveniente de Brasil del director Caio Scott. Por otro lado, la otra mención es para Encuentro, este corto que rescata un tema tan actual como complejo, personas disidentes de la tercera edad con la fragilidad proveniente de la ausencia de derechos, que quedan desamparadas en un momento extremo de sus existencias. Creemos que visibilizar este tipo de conflictos es necesario para poder ocuparse de procurar soluciones. Y finalmente, también una mención especial a la actriz de La Hija de Dios Baila, que manifestó toda la libertad tras de su cuerpo y su actuación. Y bueno, el primer premio del Jurade es para la película coreana La Hija de Dios Baila, por la fuerza de la historia y la movilidad en la forma de transmitirla que tiene su director, tomando el riesgo de la complejidad temática en un contexto de opresión. Celebramos ampliamente el trabajo que nos permite abrir otros sentidos. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Ana Ivanova y les saludo desde Asunción. Yo soy jurada del festival Amor es Amor. Y tengo el honor de dar la lista de ganadores de la categoría Ficción Nacional. El primer premio en esta categoría es para el corto Sentirse bien de Danisa Munguía, de Buenos Aires, producido por Laura Pereira, por Danisa Munguía y por Ana Robe, por la original mirada de narrar Un Conflicto Universal. También hay una mención especial para el corto El Chicle, también de Buenos Aires, de Karina Greenstein, por hacer un honor al cine mudo y por una original propuesta narrativa. Otra mención de honor para el corto El Lugar del Perdón, de Nehuen Campodónico, producido por Daniela Enrique Spalma y Federico Noe. También por mostrarnos este conflicto atravesado por la religión, que sigue siendo un cotidiano en muchas regiones, especialmente en América Latina. Tenemos otra mención de honor, y es para el corto El Amor que te Llevas de Santa Fe, de Miller Blasco, producido por Pablo Tomás Romero y Miller Blasco, por mostrarnos también esta hermosa historia de una vulnerabilidad familiar con interpretaciones destacadas. Y hay una mención especial a la interpretación de Agustín García en el corto Karaoke por su actuación. Muchísimas gracias a todos los participantes. Un beso. Queremos agradecer el apoyo institucional que nos han brindado La Lumiar Escuela, Polo Audiovisual Córdoba, Cultura Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, APAC, Asociación de Productores Audiovisuales Córdoba, ENERC CDNEA, Departamento de Cine y TV de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, Municipalidad de Córdoba, RAFMA y Festival Aneca. A su vez, queremos agradecer a nuestros sponsors que le tienen que leerlo porque son muchas. Bueno, uno de ellos es Isla Bonita Multispacio Audiovisual, la cual está compuesta por Mamac, Plan Sonido, Move, Isla Bonita Multispacio Audiovisual, Color. Después continuamos con Lápido Estudio, Planeta 3, Inteligencia Marketinera, Yalamián, MDM Distribución, Marnier, Loren Linceño, Sintamani Films, 60 segundos, KM Sur Distribución, y a Sofía Lecuona Pucno, quien hace composición musical. A su vez, queremos agradecer a las personas que han estado detrás de Media Partners, queremos agradecer a Gamba FM, Pulse Arte, Gway México y la revista Closet. Y a su vez, queremos agradecer a Cine Grand Rex por habernos brindado el espacio para las proyecciones presenciales y queremos agradecer a Cinexpress, la cual es aceleradora de cine y plataforma on demand de cortometrajes iberoamericanos. Además, también queremos, obviamente, agradecer a todo el equipo que estuvo ayudándonos en esta segunda edición. Realmente estamos muy contentos con ellos y la mejor forma es agradecerles por todo el trabajo que han realizado a lo largo de todo este año hasta llegar a esta segunda edición y que todavía tenemos trabajo para hacer. Gracias, Franco Malicia, Sebastián Palomino, León Grosito, Ariel Ferreira, Sofía Velardes, Santiago Baca Narvaja, Juli Comisi, Andrea Villalobos y Felipe Reballedo. También queremos agradecer a todas las personas que han estado detrás de los talleres, de las charlas, a todas las invitades, a todas las personas que han participado. Muchísimas gracias por haberse formado parte de esta segunda edición y queremos invitarles a que se anoten para la tercera edición que será el año que viene, en febrero. Muchas gracias. 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 Gracias.